Y como chicos, antes de iniciar con lo que viene a ser este gran video Recuerda que te puedes suscribir a este canal para que no te pierdas ningún contenido diario de G5 Online Le puedes dar al botón de configuraciones y darle a recibir todas las notificaciones de este canal para que no te pierdas ningún video También puedes dejar un like y puedes comentar algo positivo junto a tu ID y diciendo de que consola eres, vale? Para que puedas participar en una lobby de dinero, ok? Si haces todos estos pasos que te estoy diciendo a continuación, de seguro vas a participar en lo que viene a ser un sorteo y vas a poder ganarlo, ok? Además de esto, también puedes compartir este video con todos tus amigos, vale? Ya sea en Twitter, Facebook, en Google+, o en cualquier otra red social, ok? Entonces simplemente le damos a compartir en la red que queramos compartir y le damos a compartir, ok? Si haces todos estos pasos, estaría muy agradecido contigo y pues nada, vamos a empezar con el video ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno chicos, volvieron a ver en el título, hoy estamos en un nuevo truco de dinero infinito, duplicando autos Claro, es un nuevo método, vale? Que es muy parecido a los anteriores, pero este es mejorado ya que vamos a poder duplicar autos de lujo, ok? Entonces chicos, espero que pongan el cantidad de los 500 likes, cada 250 likes voy a estar sorteando una cuenta chetada en GTA V, vale? Así que como dije, cada 250 likes una nueva cuenta chetada que voy a sortear, vale? Y pues nada, espero que pueda reventar ese botón de like por este trucazo, ya que como saben es de duplicar autos de lujo, ok? Entonces chicos, por este truco simplemente necesitamos dos garajes, en el primer garaje tenemos que tener un espacio vacío Y lo que viene a ser el coche al cual queramos duplicar, que en mi caso es lo que viene a ser un T20 Y en el segundo garaje lo tenemos que tener lleno, vale? Tiene que estar lleno a tope Y tenemos que tener una Karin Rebel para poder duplicar lo que viene a ser el auto, ok? Entonces simplemente tenemos que sacar lo que viene a ser del primer garaje el auto que queramos duplicar Y lo tenemos que llevar a lo que viene a ser cerca del segundo garaje, vale? Tenemos que alejarlo un poco, vale? Entonces después de que alejemos lo que viene a ser el coche un poco, de lo que viene a ser el segundo garaje, vale? Que como pueden ver los dos garajes míos están muy cerca, vale? Que son los garajes de Lugles Y pues nada, simplemente tenemos que coger el coche y colocarlo en un lugar Y lo tenemos que explotar, vale? Para que llame a Morse Mutual Y después lo que necesitamos es la ayuda de un amigo el cual tenga un cargabo, vale? Esto es para hacer el truco, vale? Y nuestro amigo lo que tiene que hacer es matarnos, vale? Entonces como pueden ver aquí mi amigo que estaba en el cargabo, ahora lo que va a hacer es matarme Y después de que nuestro amigo nos mate Le tenemos que enviar una invitación a una partida a muerte 1 vs 1, ok? Entonces como pueden ver aquí estamos posicionados Nuestro amigo nos mata, le enviamos la invitación de la partida a muerte Y rápidamente le damos a reaparecer, ok? Apenas que hayamos reaparecido Lo que tenemos que hacer es montarnos en un coche de la calle, ok? Rápidamente tenemos que hacer esto, vale? Y bueno, apenas cogemos lo que viene a ser el coche de la calle Nuestro amigo tiene que estar pendiente, ok? Y tiene que estar en lo que viene a ser a punto de aceptar el mensaje de la partida a muerte, vale? Y nosotros le vamos a tener que decir cuando tenemos que aceptarlo, ok? Entonces este coche de la calle lo que tenemos que hacer es estamparlo contra la puerta del segundo garaje, vale? Y rápidamente nuestro amigo va a tener que aceptar la partida a muerte Si lo ha hecho bien, como pueden ver, vamos a aparecer fuera del coche Y simplemente nos va a aparecer que estamos dentro de la partida a muerte, ok? Lo que tenemos que hacer es llamar a lo que viene a ser Moth Mutual Y vamos a solicitarle lo que viene a ser el T20 Apenas solicitamos lo que viene a ser el T20 Nuestro amigo lo va a tener que ir a buscar, vale? También tenemos que recordar que no se puede perder lo que viene a ser el cargabot, vale? Así que nosotros nos tenemos que quedar cuidando lo que viene a ser el cargabot Mientras nuestro amigo va por el T20, ok? Entonces, apenas nuestro amigo nos traiga lo que viene a ser el T20 Nos vamos a montar a él Y lo tenemos que meter a lo que viene a ser el segundo garaje, vale? El garaje que tiene que estar lleno Y tiene que tener una cargabot, vale? Entonces, cuando metemos lo que viene a ser el coche Vamos a ver que nos va a aparecer el garaje lleno Y después de que aceptemos lo que viene a ser el mensaje Tenemos que sustituirlo por la cargabot, ok? Entonces, como pueden ver, apenas hagamos lo que viene a ser este Nos va a aparecer lo que viene a ser el T20 Y después nos vamos a tener que salir del garaje, ok? Entonces, apenas nos salgamos del garaje Vamos a ver que el coche se habrá duplicado, vale? Y que simplemente lo vamos a ver invisible, ok? Entonces, ustedes me dirán como vamos a hacer para que el T20 se vea Y pues simplemente podamos terminar lo que viene a ser el truco Pues nuestro amigo, lo que tiene que hacer es cogerlo con el cargabot, vale? Pero para que nuestro amigo lo pueda coger con el cargabot Nosotros tenemos que mover el coche del lugar, vale? Porque a ese lugar no va a llegar el cargabot, ok? Entonces, apenas nosotros movamos el coche del lugar Nuestro amigo va a tener que enganchar lo que viene a ser el T20 Y como pueden ver, apenas nuestro amigo engancha el T20 Vamos a ver que se va a volver visible, ok? Entonces después, con nuestro amigo enganchando lo que viene a ser el T20 Nos vamos a tener que montar a él, vale? Y simplemente después de que hagamos esto Tenemos que llevar el T20 a lo que viene a ser el primer garaje, ok? Y pues nada chicos, el truco va a estar realizado Es un truco muy pero que muy sencillo, vale? Y lo podemos hacer cuantas veces queramos, ok? Entonces simplemente como pueden ver, en este garaje Vamos a tener lo que viene a ser el T20 original, vale? El T20 verdadero Y en el segundo garaje vamos a tener el T20 duplicado, ok? Entonces como pueden ver, les voy a mostrar lo que viene a ser el otro garaje Y como pueden ver, aquí está el otro T20, ok? Es un truco muy pero que muy sencillo, vale? Espero que podamos ver el canto de los 500 likes Cada 250 likes voy a sortear una cuenta Así que bueno chicos, nada más que agregar Recuerda que puedes dejarme un like, suscribirte Y esperamos contigo en el diario de G5 Online Recuerda que el truco de fondo de mi gran amigo Luz Glez Por lo cual te puedes pasar por su canal Y sin nada más que agregar, yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao, chao, cuídate Chau, chao, 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 chao ¡Gracias!